Decreto Supremo número 4645 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando, que el numeral 1 del artículo 70 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona con discapacidad goza del derecho a ser protegido por su familia y por el Estado. Que el artículo 72 del texto constitucional, establece que el Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Que el parágrafo i del artículo 9 de la Ley Negrado 223, de 2 de marzo de 2012, general para personas con discapacidad, dispone que el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y barra o tutores. Que el inciso b, del artículo 1 de la Ley Negrado 977, de 26 de septiembre de 2017, de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad, crea un bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave. Que el parágrafo bi de el artículo 3 de la Ley Negrado 977, señala que las y los beneficiarios del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, deberán estar registrados en el sistema de información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, ciprum.pcd del Ministerio de Salud y contar con el carnet de discapacidad vigente, de acuerdo al reglamento. Que el Decreto Supremo enegrado 4.420, de 16 de diciembre de 2020, amplia la vigencia del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2021, debido a los conflictos suscitados en el mes de octubre de 2019 y el surgimiento de la pandemia por la COVID-19, aspectos que limitaron a las personas con discapacidad tramitar su recalificación para renovar su carnet de discapacidad. Que debido a que las personas con discapacidad no lograron concluir su trámite de renovación de carnet dentro el plazo establecido en el Decreto Supremo enegrado 4.420, es necesario ampliar la vigencia del carnet de discapacidad, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de esta población en situación de desventaja social. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar la vigencia del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas con discapacidad, con grado de discapacidad moderada, grave y muy grave, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Artículo 2. Ampliación de vigencia. Se amplía la vigencia del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2022, de aquellos que se encuentren vencidos desde el 1 de octubre de 2019, para el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, con grado de discapacidad moderada, grave y muy grave registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, ciprum.pcd, del Ministerio de Salud y Deportes. Disposiciones finales Disposición final primera punto El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Disposición final segunda punto La aplicación del presente Decreto Supremo no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, TGN. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 29 días del mes de diciembre del año 2021. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.